que se esconden unas ratas míralo míralo jazzy 1 2 en la caseta 3 un full blanco en la redonda de en medio tanto rato eso es lo que viven ahí uno muerto he matado uno me mataron me mataron por un segundo me mataron se están yendo ya con la caja si aquí me puede dar las jeringuillas están muertos ahí se están looteando muerto una hay otra se ha tirado es un subterráneo mira no han looteado este que mate aquí en las puertas uno muerto aquí matan hay uno aquí eléctrico mira se va se va tiene cosas de la caja eh vale doble mocha muerto muerto eh no no hay otro más delante más delante eléctrico le he dado tres yo una solo ya lo tiramos abajo lo veo aquí muerto 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 de la izquierda lo visto el que te reventó de la izquierda eh este lleva mucha arma eh cuidado la base eh ahí hay un hasi que ha matado eh reventado vamos cerrando la puerta se ve en el techo ya en la casa con vol dos cerca dos cerca dos cerca dos cerca detrás ¿me han matado? no tengo AK vámonos vámonos yo no puedo tú haces esta vez te veo no puedes no te veo no son muchos ir a ir a ir son muchos son muchos se estamos pegando en su casa ¡Pero de ir, pro 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 de ir ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! El Ampe lleva AK Otro muerto ¿Dónde? ¿Ayuda? ¿Ayuda? No puedo, me está disparando Oh, mochón de... Buah, llevo una línea de arma, eh Solo tenéis que holdear desde ahí Se puede lutear, eh, tranquilamente Estoy aquí, yo cojo resto Bro, me he cepillado tres ruseando, eh Vete, vete pa' atrás, vete pa' atrás pa' acá Ampe, tira ya, vete ya, vete ya, vete ya Cojo yo resto, vete ya, Ampe Vete ya Ah, lo llevo yo casi todos, chavales Arma no llevan ninguna Arma no llevan ninguna Y la tiene La llevo yo, la llevo yo Vale, los que han rusheado los dejamos, vámonos Eh Y los veo Nos pusean, eh Gente a salir, que nos dan Me espero aquí en la roca, vale Yo no llevo nada, bro ¿Tú crees que van a pusear? Yo creo que se habrán dado la vuelta Sí, sí, sí No, no, yo creo que no Yo creo que quieren saber dónde vivimos, yo creo Esta casita pide poco petar Y seguro que está llena de spalmeos Boom, boom Pide poco petar Bro Bro, escúchame ¿Tenéis madera? No Mirad la puerta de garaje de arriba ¿Puedo subir por ahí? Full open Eh, azufre aquí Mira, bro, 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 mira Mira ese horno Mira ese horno Bro, hay que venir aquí con más explosivas, eh Mira ese horno, bro ¿Y el de abajo? De abajo nada Lo pillo Mira, puerta de chapa y para abajo ya Ahora venimos con explosivas La marco, ¿vale? ¿Por qué sonaba en trija? Estaba viendo Me había aparecido alguien detrás, tío Me había aparecido a mí, bro ¿Qué es tú? ¡Paga, paga! ¡Paga, pincón! ¡Paga, pincón! ¿Qué es? Que es tú, todo ha apagado Otra puerta de garaje Mucho, mucho, mucho cartón, eh Son españoles, eh ¿Cómo se llama? Vaya Sergio Mucho metal, eh Tiene un revólver, marco Tiene un revólver Tengo dos kios, tengo dos kios, pull HQ detrás de la casa Vale Tres, tres, tres Meteros, meteros y cubre la bajada, nada más Tranquilo Sí, pero... Creo que... Me han derrado Ves dándole Punto X Se llama Suben, eh Van a venir con escalera Apunta la bajada, bro Aquí, aquí Hay dos bajadas Apunta aquí, borde Tírales rápido, barrio Tírales rápido Ocho más Aquí solo hay una, aquí solo hay una Ocho más, dale Luteame todo, ¿vale, borde? Sí Dale Te luteo yo Te luteo yo menos dos cosas de ropa Vale, armario limpio, ¿vale? Pongo puerta Quitaros, quitaros ¿Tienes que ringa, Jaime, por mí? Vale, no, tengo, tengo Tengo, tengo Tacho, yo se me había echado una moto Muerto dos Vale, limpio, lista Estoy curándome, estoy curándome, estoy curándome, está solo, está solo Tres, cinco de vida Y... Estoy contigo ya Estoy contigo ya Sí Vale, pillo a cheque Estoy haciendo la mesa, ¿ok? Vale, vale, vale Bueno, mira la caja de abajo izquierda, ¿la has visto? La de atrás, la de atrás, mírala de atrás Uy, guapa Pone el techo, pone el techo, pone el techo blanco Ahora no podemos subir, no tenemos escaleras ¿La han puesto de ahí? ¡Ah, lo veo, lo veo! ¿Dónde hay info? Abajo, 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 abajo vuestra Abajo, abajo tú ya En la puerta En el armario Estás matado, ¿no? Sí Hay un silencio por no sé dónde, ¿vale? Tener cuidado Me sigue disparando, ¿vale? Está en frente, está en frente En W, en W, en W Está corriendo para la derecha Para 280 ¿Alguien me puede elevar detrás de la casa? Borde, ¿me puede elevar detrás de la casa? Estaba en W, has dicho, ¿no? No está en el raíz de YouTube Dejó un full HQ aquí, ponédoslo Te veo un Hass y azul ahí Es el Jaime Yo he matado un full blanco ahí, Jaime O estás ahora ¿Lo ves? Se de no habla El Jaime va full El Jaime va full En W, en 280 En los árboles Pero el Jaime se va full HQ ahora, ¿no? Sí La luteada 280 en el árboles Ah, no, 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 no No, 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 no No, no, no Deleteado, lo he matado Lo he matado Le he matado Lo he matado M39 Mala, bro Balas No, no, las balas no te las luteo yo ¿Quieres balas? ¿Pero ruido? Tengo, tengo yo Tengo yo LR LR Ya metes toda la pólvora aquí, ¿vale? Y todo el boom Tío, ¿vamos? Oye, oye, oye Vamos, ¿eh? Bueno, bueno Eso, eso, eso Eso, eso Eso Vamos 8, 11, 4 Una puerta Una de esas de HQ Toma Espera, espera, espera Yo voy pa' allá, bro Yo voy pa' allá, bro Espera, espera En el techo, en el techo un tío Llevo silencer, ¿eh? Y yo Un tío Si son cuatro, bro Los veo, los veo ¿Vale? Cuando digáis Hay que volar este primero Ese lleva dos ¿Eh? ¿Para qué le pega doble mota, eh? Techo, techo Se mete dentro Es su casa, ¿eh? Sí En la casa En la ventana, ¿no? No, tejado, techo Y los otros están caídos en la puerta, ¿sí? Detrás de la batería Detrás de la batería Sí Me extiendo pa' atrás Yo me iría Porque al final nos van a grubear En la casa de enfrente Uno Tírate, tírate, bro ¿Estás muerto? Buena, era ese En el techo Que van a salir ¿Estás bien? Sí, sí Tú contigo Qué tirones, bro ¿Hinchal de arriba? Me han matado, me han matado, gente Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás tuya Uy, vaya info Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos, vámonos 340, 340 Vale, buena esa Vale, vale, vale Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Rodeamos por aquí, vení Buena Rodea al cuerpo del borde Me han matado, me han matado, bro Me han matado ¿Dónde? Ahí, pegay ¿Qué será? ¿Me han matado? Creo que sí Te cubro, lootealo ¿Dónde? No, estoy muerto, full Salgo en 60 segundos A ver la de mi cuerpo Cubre mi cuerpo ahí, Jaime He matado a dos ahí Y arriba en la casa otro Con la puerta abierta, ¿eh? Hay que lootear y salir, bro ¿Dónde? Sí, pero este va a venir Ahí adelante Uno se va a lootear Se va a lootear de la MP Se va a lootear Enfrente, Tore En los arbustos 20 segundos Estoy ahí ya Muerto, muerto Techo, techo No me lootees, ¿vale? Que salgo ya Bro, llevan todo lo de radio encima, ¿eh? Sí, sí, yo he matado, ¿eh? No puedo cordearte arriba, Tore Ah, que estoy bien ¿Estás bien? ¿Quieres cura? ¿Eres tú? Sí, sí, me estaría bien Me ha tirado, bro Me ha tirado, bro Cúreme Por esto, ¿eh? ¿Te has matado a ti, Jaime? Están ahí Si yo caigo en la tuya Me ha matado Me ha matado Están ahí jodando full mi cuerpo, bro Nada, me ha matado Me ha matado, bro Pablo ¿Por qué cojones me he hecho esto 20 veces, tío? Qué asco Ya está full holding en el tejado Nada, ya está Vamos a craftear y lo llevamos Te doy yo, Ampe, vámonos Mira, salí ¿Los muros? Sí Tiene toda la pinta ¿Sí? Bueno, creo que sí que estaba, ¿eh? Creo que sí que estaba Yo creo que Había dos hacks Mira, dentro Dentro pegando martillazos Puertas de HQ Viven aquí, bro Sí, viven aquí Esa estaba, esa estaba Bro, está dentro Y tiene martillo y todo Vamos a darle a este Si no le damos a la otra A ver si viene Jaime No, es techo de chapa Espérate que creo que está open, ¿eh? Mira un nacre Mira un nacre Ahí más allá El garaje Sigue petando suelo Quitaros, ¿eh? Está abriendo puertas de garrafetores ¡Uy, cuidado! ¡Oh! ¿Cuánto te he quitado de vida? Poco Desde aquí lo veo Ahí, no Yo yo te lo voy a ir a tirar De estar por... Espera, espera, espera No me puedo subir aquí arriba Es que aquí creo que me va a matar, ¿eh? Dale, dale, tíralo Por eso Tíralo Me ha reventado No lo veo Vale, vale, vale Tranqui, tranqui, tranqui Bro, yo creo que han movido el loot, ¿eh? Está aquí, míralo aquí debajo Aquí debajo está ¿Estamos ahí? Ten cuidado, ¿eh? Sí Lo ha matado, lo ha matado Vale, mete otro Yo creo que han movido el loot, ¿eh? Han movido el loot, ¿eh? Yo no tengo más ¿Mete otro? ¿Y ese será uno de los que vienen? Está aquí con un AK escondido Por detrás, por detrás Mucha, mucha arma, ¿eh? Amper, por 320, bro Por 320 Vinte está chapa en la casa, bro Sí, es de aquí, viste Tienes que petar el armario, tú Chicos, no bloquees ahí A la hora de asegurar una casa, tío No hay madera No hay materiales para chapar, ¿eh? Ah, que si Nos vamos, que una Pillar, pillar las armas Entré y pillar Viven en la casa de al lado, bro Claro, si aquí tienen tier 1 Está abriendo, está abriendo aquí, bro ¿Puedo ir a la venta, chavala? Sí, sí Llenaros todo y nos vamos ¿Quién quiere un AK? No se hace el full, full noche, ¿eh? De la que no se ve El tío lleva 5, 5 armas y la... ... de jeringa Ha reventado, ¿eh? Segúrate Pero llevamos a el AK que mataste, Amper Sí Vive ahí, vive ahí, ha salido de la casa de atrás, tú el pavo Vive ahí y vos, y vos, y vos, y vos otra vez Me ha matado, me ha matado Me ha matado Muertos los dos, muertos los dos Justo en el centro de H10, me lootean Justo en el centro de H10 Uno muerto ¿Has matado los dos, no? Yo he matado dos aquí En mi cuerpo Ahí Al que acaban de matar, ¿por qué no hice nada? De tanto, me he muerto Muerto Yo no sé por qué jugáis muteados, tío Tore, viven aquí en esta casa Tore, viven en la casa de la roca ¿Por qué no haganla, bro? Vamos a ver, ¿no habéis visto que me ha matado o qué? Lootead ¡Me mata con escopeta! ¡Me mata con escopeta! Os van a grubear, pico, tío Te trae la casa con escopeta Muerto, muerto, muerto Dentro de la casa, muerto Bueno, autores Otro muerto ¿Dónde han muerto, Amper? Aquí Aquí, aquí, aquí No, sí, sí, aquí está, aquí está ¿Y tiene todo? Sí, sí Me ha volado, bro, bro Madre mía Y está en doble mocha aquí, uno en las piedras Falta el cuerpo del Tore, no más y nos vamos Voy para allá Joder, de las piedras, bro Tiene mucho, ¿eh? Tiene docente Yo voy petado Pues tu cuerpo solo tiene... No tiene nada, te lo han looteado Pues me ha looteado, tío, bro Yo llevaba el inventario lleno No, te lo he looteado Todo acá y todo llevaba Si es que viven aquí A los que hemos reído en esa casa Viven en esta ¿Y cuántos pepos son? Es una puerta de chapa Allí para abajo, ¿eh? En realidad Este se grifea HQ Conforme le intenta entrar Ya te lo digo yo, ¿eh? Le holdé y traigo los pepos Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!